Se desvelan los posibles conflictos que tuvo Marta Riesco en punto pelota, mejor dicho los presuntos conflictos que tuvo Marta Riesco en punto pelota. Digo presuntos porque como sabéis siempre se lanzan informaciones sin aportar ninguna prueba, simplemente lanzan señalamientos públicos al aire, pero luego no comprueban nada. Podremos tener la opinión que queramos de Marta Riesco, nos podrá caer bien, nos podemos decir que si quiere foco, que si no quiere foco, lo que queráis. Pero lo que no se puede consentir y lo que hemos estado luchando en nuestra comunidad es contra señalamiento público, los juicios paralelos sin pruebas. Entonces vamos a comentar este artículo, lo vamos a ver hasta el final, vamos a sacar nuestros debates en la caja de comentarios como siempre, pero cogiéndolo todo con pinzas por favor. Si eres nuevo por el canal suscríbete con la campanita y comentad con respeto como siempre, muchas gracias. Vamos al artículo. Alonso Caparrós cuenta los conflictos de Marta Riesco en punto pelota. El televisivo fue compañero de la reportera en el mítico programa cuando Caparrós tomó la rienda tras el paso de Predor a 3 media con el chiringuito. Vamos al cuerpo del artículo. Primero, os recomiendo que os quedéis hasta el final, no para que os quedéis, sino para que lo veáis, porque el párrafo con el entrecomillado, con esas supuestas, supuestos conflictos, pues está al final del artículo, pero primero hay que ponerle un poco de contexto, ¿vale? El culebrón Marta Riesco y Antón David Flores continúa dando mucho que hablar tanto en la revista del corazón como en televisión. La periodista que una y otra vez deja claro que no busca convertirse en un personaje público tiene que enfrentarse a multitud de críticas a diario por parte de sus compañeros de cadena. Yo aquí tengo que hacer un inciso. Os voy a dar mi opinión como hago siempre. Y yo creo que, por lo que hemos estado diciendo, lo que he estado viendo en los comentarios, más o menos penséis todos igual. Yo creo que Marta Riesco, y de verdad que no es por atacarla, yo no tengo nada contra ella, sí que busco un poquito de foco. Lo hemos visto cuando Vitoria, por ejemplo, estaba haciendo su trabajo de periodista para el programa de Ana Rosa, esperando a Inoa y en Vitoria, y se acercó Kik Calleja, de Sálvame. Y da falto tiempo para irse al foco y ponerse a hablar de risas con Jorge Javier. A mí eso, desde luego, no me gustó y me chirrió bastante. Pero bueno, esto es una opinión personal. Si queréis, dejadme la vuestra en los comentarios. Seguimos. Como dice, pues por parte de sus compañeros está recibiendo críticas. Unos cruces de palabras que parece que llegarán también a los tribunales en el caso de Anabel Pantoja, ya que la reportera del programa de Ana Rosa ha demandado a la sobrina de la tonillera por sus últimas declaraciones sobre ella. Bueno, esto ya lo hemos comentado, ya lo sabemos. De hecho, cuando os he dicho que Kik Calleja se fue a hablar con ella, pues antes de ponerse de amiguis, de risas, con Jorge Javier, pues lo he visto ayer con Kiko Hernández, antes de sus colegueos, pues ya dijo que la había denunciado, ¿vale? Que la había demandado. Uno de los últimos rostros de Mediaset en hablar de Marta Riesco ha sido Alonso Caparrós. Por eso os digo que hay que coger todo esto con pinzas, ¿vale? Lo que vais a escuchar en el siguiente párrafo, que son esas acusaciones que vierte Alonso Caparrós sobre Marta Riesco, las cogeremos con pinzas, pero bueno, con los hechos que estamos viendo últimamente, uff, igual se corresponde un poco la realidad. Vamos a ello. El televisivo ha relatado a Sálvame cómo fue su relación con la reportera cuando ambos coincidieron en el programa de televisión, concretamente durante la segunda etapa de Punto Pelota en la pequeña pantalla, cuando Caparrós tomó las riendas de espacio deportivo tras el salto de Josep Pedrol a 3,5 con el chiringuito. Aquí vienen las declaraciones de Caparrós, ¿vale? Como os digo, con pinzas, pero sí que es cierto que es curioso, os lo he traído para comentarlo todos juntos, porque sí que es cierto que es curioso el paralelismo. También os digo, puede ser que Alonso Caparrós sea un oportunista, quiera su silla allí, quiera un poquito también de foco, y haya recogido las críticas que se están escuchando en redes sociales, en nuestros vídeos de YouTube, etc., y las haya querido plasmar él como para darse así un poquito, ya me entendéis, un poquito de Aires, de mira, ponme el foco, que yo tengo cosas que decir porque compartí con ella programa en Punto Pelota. Entonces, esto como digo, con pinzas. Aires de Divisbo. Marta es una gran profesional, ha comenzado diciendo el colaborador de Sálvame. Pero también tengo que decir que siempre ha tenido grandes dosis de Diva, de Divisbo. Tenía mucho afán de notoriedad. Bueno, como os digo, es cierto, esto no me lo puede negar nadie, incluso no creo que escuche esto Marta Riesco, pero si lo escuchas, sabes perfectamente que te está gustando un poquito estar en la palestra, ser el centro de atención, que ahora son solo eso nega que te entreviste, que de repente va Kike Calleja, que Jorge Javier te tira flores... Un poquito sí que te gusta, pero es lo que digo. No sé si Alonso Caparrós esto que está diciendo es realmente así, y lo que vais a escuchar es realmente así, o lo está utilizando, está utilizando las opiniones que están viendo por redes sociales, no lo sé. Continúa explicando a Alonso Caparrós. Habla abiertamente de los problemas de Marta Riesco. Llegó a tener con gran parte de sus compañeros de aquel entonces. Se abren comillas. Tenía muchas discusiones con el equipo. Creía que había una diferencia entre ella y el resto de reporteras. afirma respecto al mal ambiente que podía generar. Bueno, esto vamos a ver. Yo no sé si esta frase que acabo de decir, si es realidad, o como os digo, ha aprovechado los rumores que había, de que Marta Riesco habría pedido un aumento de sueldo, por ser la novia de Antonavit, o por estar ahora en el ojo de huracán, y una sección propia, que luego ha sido desmentido, también os digo. No sé si esta frase lo ha cogido por estos rumores, o que realmente fue así. Esto, dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios, como siempre os digo, ¿vale? Afirma respecto al mal ambiente. Sin pelos en la lengua, Caparrós se ha animado a desvelar el motivo por el que Marta Riesco dejó de trabajar en el mítico programa deportivo. La invitaron a irse del programa porque su manera de ser le llevó a tener demasiados problemas. Además, se enfrentó con compañeras, con dirección, con todo el equipo, pero tampoco veo que esta cualidad suya sea mala, dice. Bueno, es que es alucinante, dice. No creo que esta cualidad sea mala ya, pero ya le has tirado una parada de mierda en Ciudad de Marta Riesco. Sabes perfectamente que los rumores que hay en redes sociales, que los comentarios que hay en redes sociales respecto a esta chica, son lo que acabas de describir. Entonces yo por eso me inclino a pensar que está siendo un poquito oportunista, no so Caparrós, para decir. Eh, miradme, miradme, que yo también tengo información sobre el tema clave que estamos tratando. Miradme, miradme. A mí, yo creo que van por ahí un poquito los tiros. Porque es que esto de tampoco lo veo una mala cualidad. O sea, le has destrozado a la chavala diciendo que es oportunista, que va de diva, que tenía discusiones con dirección, con compañeros, con todo el equipo, pero luego dices, eh, pero que tampoco es que sea una cualidad mala. No sé si es que Alonso Caparrós quiere también foco. No sé si Marta Riesco realmente quiere foco, aunque yo pienso que un poquito sí que está encantada de conocerse a ella misma y quiere un poquito de atención, porque si no nos explicaría en los últimos movimientos. Y como os digo, estos son los conflictos de Alonso Caparrós. Cuenta Alonso Caparrós sobre Marta Riesco siempre presuntamente. Aquí vamos a dejar el vídeo. Sí que me gustaría pediros, por favor, que vayáis a la caja de comentarios, los que habéis llegado a esta parte del vídeo, vayáis a la caja de comentarios y os suscribáis al canal secundario que tenéis ahí fijado, ¿vale? Si te ha gustado este vídeo, déjale un like, comparte con quien tú creas que le va a gustar este tipo de contenidos, suscríbete si no estás suscrito, pero nunca olvides la campanita, y el que esté ya suscrito que compruebe si tiene la campanita activada. Nos vemos en otros vídeos y un saludito.